Ya no camino solo, camino contigo Sin prejuicios ni secretos, toma mi mano, ya no hay miedos El dolor será el pasado, el amor en nuestros ojos Ama, ama libre, ama siempre, siempre libre Y así es el amor Hay esperanza en ti, en ti, en nosotros Conoce ya mi amor, compartamos solo los dos Este amor es como el tuyo Como el tuyo y el de todos Ama, ama libre, ama siempre, siempre libre Y así es el amor Y así es el amor Amame porque te amo Sin que nadie nos señale Ama, ama libre Ama siempre, siempre libre Y así es el amor Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 amame